Para empezar, nuestra supervisión se dio inicio ya la semana pasada, en la que con mucho desagrado tengo que informar a la población y también espero que los padres de familia puedan tomar atención a esto. Encontramos en la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga condicionamiento a la matrícula y revisión de documentos. Vale decir que padre o madre de familia que quería proceder con este procedimiento, valga la redundancia, tenía que presentar previamente su recibo de APAFA, que haya pagado a la APAFA. Pero no solo eso, estimado Agudio, sino que también adicionalmente tenía que presentar tres formatos de declaraciones juradas que vendía la APAFA a un sol cincuenta y es más, sin entrega de ningún recibo, hecho totalmente irregular. Hecho que se le hizo de conocimiento de manera inmediata al director para que tome acciones inmediatas y sobre todo adopte las recomendaciones que nosotros veníamos advirtiendo porque él no quería asumir que efectivamente se estaba condicionando la matrícula y revisión de documentos. Entonces se constituyó a la institución educativa y pudo advertir esto in situ, el malestar de padres y madres de familia y de inmediato vimos y advertimos que acogió nuestras recomendaciones porque ya los padres empezaron a proceder con la revisión de documentos y matrícula sin ningún tipo de condicionamiento como es el recibo del APAFA. En el tema de mantenimiento en sí, con presupuesto que transfiere el Ministerio de Educación, ¿cómo va eso? Sí, efectivamente eso es lo que la Defensoría del Pueblo le tomó a pie, porque el director hacía mucha alusión a su gestión de que el tapado, el techo que tenía su campo era a razón de los padres de familia. Pero acá, como muy bien lo señalas, el Ministerio de Educación destina un presupuesto para el tema de mantenimiento. Entonces hay que gestionar, los directores tienen una labor y un rol muy importante en una institución educativa, pero no tienen por qué, de alguna otra forma, exponer y exigir y condicionar a los padres de familia para cumplir con ciertos objetivos. Una asamblea de esta naturaleza, como es la asociación de padres de familia que tiene carácter privado, es un tema ya de responsabilidad de cada padre de familia que tiene que cumplir lo que se acorda en esta asamblea.